Hola, un saludo ahora desde Cameron, entrando voy aquí por el área de las discotecas, atrás queda el parqueo y por aquí creo que está el lobby donde tengo que registrarme, vengo con mi hijo pero no se vale a donde tengo que ir, tenía casi nueve años de no venir aquí y pues, no es la gran cosa, pero lo tomamos como relax de tanto trabajo que yo había tenido allá en mi casa, donde arreglé ahorita estamos ya acá luego le mando otra a ver cómo está el ambiente en la playa, vejamos, un acercamiento wow, se ve todo solo, como que aquí ya no sirve la cosa parece que ha bajado la calidad de servicio, me dijeron y pues no sé, vamos a ver, a comprobar, venimos eso pero que no veo a mi hijo y a la Meli, ¿qué pasó? me han dejado solo me regreso a casa, eso es lo que va a pasar ok de Cameron por la playa de los cubanos señores ok cambio y fuera luego hago otro video